Hay problema, hay problema, le prometo que mañana estoy temprano aquí para resolver eso porque mucha gente me da la queja y se quedan sin ver el programa y siempre están atentos y esperando esta hora para ver el programa. Bueno, señores, y lo de Fomper es una cosa, es una cosa para echarse para atrás. La hermana del presidente de la República, Danilo Medina, es vicepresidenta del Fomper, la institución que Luis Abinader anunció que va a eliminar y gana 350 mil pesos. 350 mil pesos, men, pero no, lo más absurdo no es eso. Lo más absurdo es, señores, que el consultor jurídico del Fomper gana 300 mil pesos, o sea, pero esto no puede ser, pero esto es un absurdo que raya en lo ridículo. El consultor jurídico de Fomper, que es una entelequia, que lo que ha hecho es hacer corrupción, el consultor jurídico de Fomper, oigan esto, gana 300 mil pesos y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el consultor jurídico del presidente, gana 250 mil pesos. Oigan esto, cójame un número. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, señor Omar. Bien, ¿y usted cómo está? Todo bien, hermano, el programa se escucha nítido aquí en Senoví, estamos en sintonía con el número uno de las tardes, 60 minutos con Omar. Usted es dichoso, porque para allá nunca se va. Omar, sobre eso que usted dice del asunto del Fomper, esa es la punta del iceberg, de lo que va a encontrar Binader cuando absuma el poder. Y ahí no solo tiene que eliminar esas instituciones, que son botellas, sino investigarlas a ver si tienen alguna irregularidad y no solo eso, sino someter a todos los corruptos, Omar. Sí, eso es así. Porque si todo el dinero que se ha dado esto corrupto, Omar, se lo quitaran y se lo invertieran a la salud y eso, nuestro país fuera mucho mejor. Eso es así. Miren, quiero enviarle un saludo desde Sánchez Amaná a Tomás Carrasco, que es un gran seguidor del programa y siempre está atento cuando yo casualmente él tenía problemas también con el sonido y yo le dije del botoncito, men, anoche. Y mira, me está tirando que se ve nítido, todo está bien. Un saludo, Tomás. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Omar, cuando tú me dijiste a mí que le diera el botoncito verde, yo le di y eso subió que ahora tengo que bajar el televisor y yo lo tenía todo. Es verdad. Ah, pero qué bien, qué bien, qué bien. Sí, es en el control que está el asunto. Saber manejar el control, porque con estos asuntos digitales y tecnológicos, a veces nosotros no tenemos dominio, muchos dominios y pasamos con fichas y tenemos que aprender esas técnicas nuevas de la revolución digital y de la revolución tecnológica, que es una de las grandes transformaciones que está conociendo la humanidad. Y cualquier cosita que es simple, pero uno no la sabe, resuelve un problema. Ese botoncito verde son muchos ya los que me han tirado, que han resuelto con el botoncito verde. Hay otro tipo de control, porque hay dos tipos de cajitas diferentes. Hay la HD y hay la que es digital. Entonces son controles diferentes y hay que saber manejar. Yo creo que Telenor tiene que, yo solo dije a Seliné, lanzar una campaña de orientación nueva vez a los usuarios para que entiendan, porque es una caballá. También, Omar, el canal uno de la cajita le muestra las indicaciones. El canal uno de la cajita le muestra las indicaciones. Sí, claro, claro que sí. De modo que mira, mira qué importante eso que él dice. Sí. Buena tarde. De modo que mira, mira qué importante. Buena. Siempre está visto bien, Omar, aquí en las paradas de Villarriba. Nítido. ¿Se está viendo nítido? Sí, nítido aquí en las paradas. Ah, pero qué buena noticia. Muy buena noticia. Muy buena noticia. En Villarriba tenemos muchas, muchas personas que siempre están en sintonía. Qué bien. Ya se ve que se ha ido corrigiendo el mal. Que eso es lo más importante. Que la gente está, se están resolviendo los problemas. Pues miren, señores. Gracias, mi querida. Ustedes saben lo que. Dice que el consultor jurídico de una entelequia que cobran 154 personas. Él cobra 300 mil pesos y el consultor jurídico del presidente de la república, que tiene que ver con el país entero y con la administración pública entera. Porque de ahí que salen todos los decretos, todos los contratos de la consultoría jurídica. Todo sale de la consultoría jurídica. Y que son de las distorsiones, son de la locura que esta gente han cometido, que hay que corregir. Que eso no puede volver a repetirse. Eso no puede volver a repetirse. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Eres Samaná que te habla. Oh, ¿cómo estás Samaná? Tenía días que no me llamaban de Samaná. Bien, bien. Oye, yo soy, oye Omar, yo soy un ciudadano viviente de tu programa. Todos los días yo te veo, todos los días. Y se ve nítido para allá. O que me gusta, ¿tú me entiendes? Sí. Hay personas que hablan bien. ¿En serio? Se ve nítido. Allá. ¿No me entiendes? Claro, que aquí se ve bien diario, diario. Oh, qué bien. Qué bien. Ya tú sabes, te cuidas. Igual, un abrazo. Y está querido. Qué bien, Samaná. Tenemos mucha gente. Es Antonio Tobá que te habla. Yo soy del caos. Oye. Está bien, está bien. Un placer y un abrazo. Sí, en Samaná tenemos mucha gente. En El Limón, en Sánchez, es una avalancha. En todas esas zonas, Iguaques, Salcedo, Tenares, Villa, en todos los lados. Este programa se ha convertido en un monstruo. Y eso, ustedes no saben nada. Que aquí este muchacho me mandó algunos programas que salen en las redes. Que sobrepasan los 70 mil, 70 mil personas que han visto este programa, 40 mil personas. Aquí tenemos un gran amigo y seguidor, él y su destacada esposa. Don Lencho Castillo, antiguo deportista, antiguo pelotero, amateur, cronista deportivo, gerente de banco. Bueno, Lencho es una figura de este pueblo y también ver programas siempre y me hace sugerencias que son importantes. Mira, Lencho, como reconozco las cosas positivas y los aportes tuyos. Sí, no, eso también es lo que estoy diciendo y por eso te estoy llamando, para felicitarte. Porque lo que te dije, la palabra tiene la letra, está bien. Estamos chisteando aquí. Gracias, hermano. Un saludo a tu esposa. Un saludo. Son una pareja de esposos que son todo el tiempo seguidores de este programa. Lo cual uno agradece de manera gentil que figuras de esa naturaleza escojan su tiempo para ver un programa como este. Se lo agradecemos infinitamente. Miren, señor, entonces. Ahora, men, lo que yo vi hoy, si yo, yo lamenté no poder, yo lamenté no poder firmar un acto que yo vi hoy, señores. El dominicano y la dominicana se la traen. No hay cosas más ingeniosos, señores, que el dominicano cuando quiere conseguir dinero. Y no es el dominicano solamente, porque las habilidades son innatas del ser humano. Pero el dominicano en una serie de aspectos y habilidades rompe todos los parámetros. Yo vi algo hoy que yo quedé perplejo, digo miércoles. Solamente yéndolo así lo podía creer. Resulta que en varias intersecciones importantes de la capital, vamos a decir como la Máximo Gómez con 27 de febrero, Kennedy. Varias intersecciones que separan mujeres y muchachitos a pedir y cosas. Han detectado, oigan esto, y lo presentaron. Que lo que tenían era muñecos. Ellos estaban con los muñecos así, muñecos grandes. Y hacían creer a los conductores que era pidiendo para un muchachito. Y resulta que es un muñeco. Oigan cómo se la traen a estas mujeres. Un muñeco y la policía se le tiró y la detectó. Oigan esto, señores, la ingenuidad que es capaz un agente de hacer. Buenas tardes. Ah, pues se fue. Pues le decía. Cuando yo vi eso. Yo dije no, pero esto, 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 esto es una cosa. Porque siempre se ha dicho también, siempre se ha dicho que muchos de los muchachitos reales que en algunas ocasiones han utilizado en la pedidera de las intersecciones, lo alquilan. Especialmente haitianos. Siempre se ha dicho eso. Yo no, que hay gente que tienen varios muchachitos. Oigan esto, y lo depositaban en diferentes vías en la capital. Y entonces el jefe de ellos le daba un porciento y cogía el reto. Una cosa, una cosa criminal. Eso se llegó a comprobar en muchísimas ocasiones. Y el país ha sido objeto en varias ocasiones de investigaciones por eso. Eso es explotación infantil de la más descarada y de la más abusiva. Coger un niño inocente porque sea pobre y usted llevarlo a que esté pidiendo no para él, sino para un fulano que es que lo utilice en eso. Son de las cosas que hablan que esto es un estado fallido. Eso, eso cuando, cuando, cuando yo vi que salió eso en aquella ocasión, yo dije esto, esto, esto no puede ser un estado de verdad. Y entonces ahora se descubre estos muñecos de estas mujeres. Que todo el mundo creía que eran muchachitos y eran muñecos. Y lo que se arriesga a la gente es lo mismo que los delincuentes y narcotraficantes. Todos los métodos que usan y emplean y todos los días idean un método nuevo. Y esa gente que, que eso, eso desmiente, eso es fruto de la pobreza y de la desigualdad social que hay en este país. Que una gente tenga que, 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 que acudir a eso porque hay un estado que no protege a una parte importante de la población. Eso, eso, eso habla muy mal de que de, de supuesto crecimiento económico que tanto hemos tenido, pero que se ha quedado en lo de arriba. Ese crecimiento económico a lo de abajo no ha llegado nunca. Bueno.